Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un video muy pedido, muy... les encantó la sección de las modificaciones, así que hoy tenemos las M16. Todo sobre las M16, todo lo que se tiene que saber en las modificaciones. La mayoría ya sabe las modificaciones, pero hay algunas cositas interesantes que se pueden mencionar y algunas cosas que deben tener claro. Porque una cosa es que todos repitan que la misma modificación es la mejor, y otra es saber por qué, y no solo decir estabilidad y ya. Las M16 son de las armas de fuego con las mejores modificaciones que las tienen en gris, así que va a estar interesante ese sentido. Así que bueno, vamos con el video. Bueno, ustedes recordarán que yo comenté en el video pasado de la Glock que las sumas y los restos de las modificaciones de la M16, muchas veces Kefir se equivoca. En este caso, revisando datos, parece que la M16 está bastante bien. ¿Por qué no lo hacen con todas las armas igual? Así que lo único que va a sumar el Excel es el peso y alguna que otra cosita. Y obviamente cuál es mejor. Así que vayamos una por una. Vayamos viendo primero los cargadores. No hay mucho dilema acá. Hay un tema muy específico sobre el tema del mango y el cargador circular. Aumenta el daño, pero... Aumenta el DPS. ¿A qué coste te baja estabilidad? Cualquiera que sea nuevo en el juego no va a saber la diferencia entre estas cosas, pero la estabilidad es lo que hace que el arma falle menos al disparar. Y hay unas cuantas cosas que tenemos que hablar de estabilidad. Ya que la estabilidad no es estrictamente mantener el disparo por mucho tiempo, sino que con solo dar un disparo en el aire ya puede fallar si tienes poca estabilidad. No necesitas mantener el disparo para que falle. Así que, ¿qué vamos a elegir? Obviamente el mango. Aumenta muchísimo la estabilidad. En los cargadores es la más fácil porque el mango es gris. Es re fácil de crear. Así que bueno, ahí verán la... Les dejo en la pantalla, además de lo que ya vieron recién de la... ¿Cuál es mejor? Les dejo que pide. Y como están viendo, pide 4 a 0. Está bien, piden poco más que las demás. Es la segunda mejor, claramente, desde la perspectiva de Kephir. Pero, desde esta perspectiva, desde el mundo real, claramente, la del cargador circular te pide 12 de acero y no. No gracias, por favor, Kephir. No digas esas cosas. No haces creer que esta es buena, pero te baja estabilidad. Aumenta el daño, sí, pero aumenta el DPS, pero no. No hay suficientes modificaciones que den estabilidad. Hay solo dos. Están en los cargadores y en los cañones. Entonces, si hubiera miras y lásers que den estabilidad, a ellas se podría discutir. Pero no. Nos quedamos con el mango. Miras las dejo para el final. Así que pasemos a los lásers, que es facilito. Bueno, hablemos de los lásers. A ver, son dos lásers. Si no tienen el morado, hacen el gris. ¿Por qué? Porque sí, porque es necesario y no cuestan mucho. El morado claramente le pasa por arriba al gris por mucho. Mientras más mods tengan, más daño va a ser. Aumenta mucho el DPS en general. Porque mientras más daño tengan, la probabilidad de crítico hace que sus daños se hagan más daño. Y su daño crítico es mayor. Así que... Pero si no tienen esta, no esperen a tenerla nomás. Ese daño extra ya suma. Ya suma y se va a sumar. Va a aumentar un poquito el daño. Literal. Va a aumentar un poquito más. Uno más de daño aumenta un montón en un arma que dispara tantos tiros por segundo. Tengan mucho eso en cuenta. Porque la MI6 es un arma, un fusil automático. Ustedes disparan 8,3 tiros por segundo. Es muchísimo eso. Es 12 por 8,3. Claro, el 12 por 8,3 te da casi 100. Por eso es que dice 100 de DPS. Por eso es que tienen que tener en cuenta que solo un poquito más de daño. Uno más de daño ya aumenta muchísimo. Si tienen 13, 13 por 8,3 cambia mucho. Así que ténganlo en cuenta. Si dicen, bueno, me la hago o no me hago el láser verde. Es gris. Solo aumenta uno de daño. Sí, háganlo. Háganlo. Además de que, miren, no pide tanto. No pide tanto. Lo único que van a sufrir son 5 componentes de alta tecnología. Pero es difícil conseguir justo la morada. Justo el láser rojo. Y que consiguen esa claramente es mejor. Pero te pide 10 de carbono y 20 piezas de fábrica. Así que, si no tienen las piezas de fábrica. No tienen el carbono. Aunque les toque, no les va a servir. Así que háganla. Es recomendable el láser verde. Pasemos a los cañones. ¿Qué tienen los cañones de especial? Los cañones tienen la misma dinámica que los cargadores. Cargadores que hacen mucho daño. Aumentan el daño. El daño crítico. Y un cargador que aumenta mucho la estabilidad. Es exactamente la misma dinámica. Me gusta porque Kefir tiene un sistema de dinámicas acá. Y está muy bien implementado. Porque la M16 te deja en claro que tenemos daño, estabilidad. Si disparas mucho seguido vas a fallar más. Porque van a fallar más tiros. Que mientras más disparan, más fallan. Pero, al mismo tiempo yo hice unos testeos. Que en un futuro tendremos un video sobre estabilidad específicamente. Para que vean cómo funciona bien todo. Pero bueno. A ver. Lo único que les voy a decir primero es... El silenciador casero es como si no existiera. Ni siquiera existe. Tenemos tres mods. Tenemos el apagallamas. El freno de boca. Y el silenciador. El silenciador casero no existe. No lo tengan en cuenta que solo baja el daño. No les hace que el arma haga daño silencioso. Por lo tanto hace ruido igual en un saqueo. No existe. Así que tenemos tres. Apagallamas. Recomendable. Y... ¿Saben cuánto tiempo estuve sin el freno de boca? ¿Saben cuánto tiempo estuve? Prácticamente lo conseguí este año. Y yo jugué hace tres años. Y las mods están hace como dos años creo. Más o menos. No... No me salía el freno de boca. Y si están como yo. ¿Siguen intentando? ¿Siguen intentando? ¿Siguen intentando? ¿No les sale el freno de boca? Bueno. Háganse el apagallamas. ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir esperando dos años? No. Bánquense la y háganse el apagallamas. Pero sin dudarlo el freno de boca. Si le sale. Son grises encima. Son grises. Pero pareciera morada. Para mí me pareció una morada. La experiencia que tuve con el freno de boca. Fue súper raro. Porque canjeaba cinco... Tarjetas verdes para cinco... Grises cada tres días. Y no me salía el freno de boca. No me salía. Hubo un leño otra vez. Y no me salía. A ver. El silenciador. Aumenta muchísimo el daño. Aumenta muchísimo el daño. Se nota. Pero lo vamos a testear ahora. Ahora vamos a hacer un testeo. Y lo vamos a analizar. Por ahora les voy a decir que... El freno de boca parece mucho más recomendable. Porque da la estabilidad que no se tiene con el silenciador. El silenciador no te quita estabilidad. Pero no te la da. Y si fallas tiros. Pero haces más daño. A la larga vas a tener menor DPS. Y eso... No lo he testeado así. Muy testeado. Pero... En mi experiencia. Cuando sacas un arma del buzón que tiene silenciador. Y le pones el mango. Te da... Te falla un montón de tiros. Así que tengan en cuenta eso. Ahora lo veremos testear. Y lo probaremos. Bien, bien, bien. Así que... El silenciador de boca. Y si quieren... Les dejo el silenciador como una segunda opción. Para que dicen... Bueno, quiero tener más daño. No sé qué. Quiero daños críticos más fuertes. Pero bueno. Allá ustedes si quieren realmente fallar tiros. ¿No? Porque si tienen más estabilidad. Que es lo más importante. Van a fallar más. Si no tienen la estabilidad. A ver. ¿Qué piden? ¿Qué piden estas modificaciones? La única que pide pieza de fábrica de carbono. Es el silenciador. Claramente sería la última... La última modificación morada que haría. La última. La última. Si tengo todas las demás moradas. Incluso pelearía con la Winchester. A ver si la creo o no. Pero si la tienen gratis. Bueno. Pueden decir. Bueno. Me salió del buzón. Me la regaló Kefir. Quiero usarla. Bueno. Si quieren úsenla. Van a ver cómo falla. Y lo van a ver ahora. Pero si la quieren crear. Ya no. Cero recomendada. Cero recomendada. Miren lo poco que pide el freno de boca. Miren lo poco que pide. Miren lo poco que pide. El silencio casero. Claramente Kefir está evolucionándonos con esta modificación. ¿Qué le pasaba en la cabeza? Bueno. Pide plástico y pide cinta. No van a poder hacer achuelas de hierro. Dios mío. Bueno. Placas de hierro. Resortes. Un poco de aceite. Aceite de armas. Van a tener que hacer el protocolo unas veces para conseguirla. 100% recomendado. Freno boca. Miras. Y acá viene la discusión. Todo lo demás. Todos más o menos pensamos lo mismo. Pero acá puede haber más discusión. Acá puede haber discusión. A ver. Yo me creé esta modificación pensando que la probabilidad crítica iba a servir de algo. Pero la he testeado. Cuando me la creé. Usaba esta. En vez de esta. Porque no le hacía caso al DPS. Y a la larga se notaba. Me di cuenta que realmente esta no era tan buena. Y mi experiencia me dijo. No. Qué cagada que haberla creado. Igual no pedía tanto. Pero bueno. No pedía tanto. Sube muy poco dado probabilidad crítico. Y muy poquito el daño crítico. Esto aumenta el daño. Literalmente. Pasa de 12 a 13. O de 13 a 14. Así que nada. Sí o sí. Esta de las grises. Esta no la hagan. No la hagan. No cometan mi mismo error. No necesaria. A menos que no tengan otra mod. Si no le sale esta. Bueno. Pueden hacerla. Pueden hacerla. No lo recomiendo. Pero pueden hacerla. Modificaciones con habilidad. La M16 tiene dos habilidades. Disparo en la pierna con esta modificación. Y disparo de francotirador. Empecemos por lo fácil. El disparo en la pierna no se recomienda. Lo tiene la Glock. No se recomienda. ¿Saben lo que tarda? El chabón hace así. Así en cámara lenta dispara el disparo en la pierna. Ya lo tenés encima que anda pegándote. En un saqueo si haces eso. Así que no. El disparo en la pierna no lo recomiendo. No lo hagan. No vale la pena. Solo de la Glock. Porque el chabón tarda mucho para disparar el disparo en la pierna con la M16. Así que no se recomienda. El francotirador va a tener su propio video. Y vamos a ver un poquito del francotirador ahora. Porque el Bunker Alpha a veces te da modificaciones del francotirador o el disparo en la pierna de M16. Entre las cajas de los cupones rojos. Así que pueden testear habilidades especiales como el lanzagranazes de AK-47. El cuchillo y varias así. Para probarlas sin tenerlas. El Bunker Alpha te las da gratis. Con los cupones rojos. Esta aumenta el daño mientras más lejos le dispares al enemigo. O sea con los flaquitos si te vienen corriendo no te sirve. Pero si está quietito desde lejos le das y le va a doler. Le va a doler y les va a servir bastante eso. Tengo entendido que así nomás saca hasta un 70 de daño. Pero si ustedes aumentan el daño crítico y la probabilidad de crítico aumenta más. Pasa los 100 de daño un daño crítico con el láser rojo. Y si con el láser verde creo que llega más o menos a 100. Ahora veremos. Ahora veremos. Porque lo vamos a testear. Lo que no podemos testear es con el láser rojo. ¿Cuánto llega a ser de daño? Así que les pido en los comentarios que si alguien tiene el láser rojo. Y tiene el francotirador y todas las modificaciones. Esta sería la combinación. ¿Cuánto llega a ser de daño? También pueden hacer otros testeos. Si ustedes quieren. No, no, tengo todas las modificaciones en el M16. Quiero probar silenciador, láser rojo. Francotirador y cargador. Así. Tiren el disparo en el francotirador. A ver cuánto le mete a un gordo de una zona de farmeo. No hagan zombies con defensa. No se la metan a Santa o Bunker Protocolo o Bunker Bravo. Porque no va a contar. Estaría interesante un video sobre estas modificaciones. Algún día. Algún día. Cuando decía crear una. Porque miren. Me salió el francotirador hace un tiempo. El francotirador me salió. Pero es una locura lo que pide. Miren lo que piden las modificaciones. Ahí se los dejo en pantalla. Miren lo que pide. Primero el disparo en la pierna no vale la pena. Descartado. La mira por 8 les puede servir para hacer el francotirador. Pero si el disparo en la pierna no lo hagan. No lo hagan. No vale la pena. Esta. Es súper barata. Increíble lo barata que es. Para lo buena que es. Lo único que van a tener que conseguir lentes. Reciclando en electrónica. Las cámaras. Con las cámaras van a poder conseguir lentes. Y en Bunker Alpha. En el Bunker Bravo. Y no me acuerdo que otros lugares. Pero no son difíciles. Principalmente en el reciclador con electrónica alto. Las cámaras te dejan. Creo que en los envíos aéreos también pueden ser lentes. Sí, sí. La mira por 2. Tampoco pide mucho. Pero si están cortas de lentes. Y no se la quieren crear. Bueno. Pueden no creársela. Pueden esperar a esta también. Bueno. Depende si tienen mala suerte como yo. Creo que no le sale el freno de boca. Y no le sale la mira del puntero rojo. Si la sufren como yo. Yo tardé bastante sacar el puntero rojo. Por eso tuve un tiempo esta también. Pero no tanto como el maldito freno de boca. Así que bueno gente. Hagamos algunos testeos. Tenemos. Silenciador. Mirilla por 8 con frangotirador. Mirilla por 4 con disparo en la pierna. Y vamos a ver todo en vivo. Miren. Esta es mi conjugación preferida. Mango. El puntero rojo. El freno de boca. Y el láser verde porque no tengo el rojo. Si no sería así. Esta es la combinación de DPS de la M16. 100% DPS. Muchísima estabilidad. Mucho daño. Mucha probabilidad de crítico. Falla muy poco. Muy poco falla. Vamos a ponerla así. Vamos a testear el silenciador para que vean cuánto llega a fallar. 137 DPS. Y con este llega a 150. Hay que ver cuánto falla también. Si falla poco puede llegar a ser recomendable. Pero si no, no. Vamos a crearla. Acá. Esta es la del disparo en la pierna. Si no estoy equivocado. Sí. Disparo en la pierna. Le ponemos así. Disparo en la pierna. Acá es importante tener esta habilidad. Muy importante. Porque si disparo en la pierna y falla en el disparo en la pierna. Están en la B. Y acá es discutible. Acá pueden hacer combinaciones raras como les dije recién. Para que el daño sea aún mayor. Aún mayor. Ustedes decidirán. Lo irán viendo. Algún día lo probaré yo. Así que bueno. Iremos con el traje Kevlar otra vez a testear. Vamos a tomar huevita y comer para que no se muera. Vamos a hacer una zonita de farmío. Y lo vemos. Es el lobo que hizo estrenar. Le agarré epilepsia al lobo. Dios mío. Ahora sí. Eso fue como los reflejos de los muertos. Hacen electricidad. Bueno. Vamos a probar las armas. Bueno. Esperemos que no sale grande porque quiero testearlo. Ah. El perro va a joder ahora. Estoy criando perros para una misión de los saqueadores. Este es el silenciador. Este es el francotiro. Disparo en la pierna. Vamos a testear primero con un gordito. Gordito. Venga. Quiero ver cuánto falla. Cuánto falla. Esta es la habilidad. La sin el silenciador. No. Vos no. No falló un solo tiro en el escupidor. Lo importante es ver cuánto falla. Eso es lo que más me interesa a mí. Ahí no falló ninguno. Está bueno porque tiene ese miss cuando falla. ¿Dónde están los gorditos? Acá está. Venga. Venga. A ver. Sin fallar. No falló un solo tiro. A ver. Busquemos otro. No lo puedo creer. Ni uno solo falló. Y acá tampoco falló. 21 de crítico. Sin enlace. Sin enlace rojo. Con enlace rojo creo que mete 24. Acá tenemos otro. ¡Ah no! Es el coronel. ¿Tenía armadura el coronel? No me sirve para testear si tiene armadura. Sigue sin fallar, ¿eh? Está lindo. Un gorda más quiero testear. Un gorda más. ¿Dónde están? Cuando estás farmeando te vienen 10.000 abominaciones tóxicas. Pero cuando querés probar las armas no te viene nada. Güey, loco. Dale. Encima spawnean. Spawnean. Te pueden spawnear un montón acá. A ver. Ni un tiro falla. Ni un tiro falla. Y este. No. Muchos flaquitos. Pero nada. Ninguna abominación. Ahí está. A ver. ¿Fallás contra la abominación? Dos, tres, cuatro. Cuatro veces fallo. Sí, mis ojos no están mal. Probemos el silenciador. Con cualquier enemigo que venga. Ahora tiene. Ya no tiene el freno de boca. Que es lo que le sube un montón la estabilidad. Así que probemos ahora. A ver. ¿Cuánto aumenta de daño? 15. 14. 8,7. 8,7. Aumenta uno el daño. Y debe aumentar el daño crítico también. Esto que es un bot. A ver. ¿Cuánto falla? No falló un solo tiro. Interesante. Interesante. A ver si es rentable. A ver. Ya sabemos cuánto daño hace. ¿Vemos cuánto falla? Ah, no tiene defensa. 3, 4, 5, 6, 7. Como 7 fallas. 2, 3. No falla tanto. No falló ninguna. Interesante. Interesante. Vamos a probar con un lobo. No falló. Che, qué pocos zombies. Qué pocos zombies. ¿Dónde están las abominaciones? Que siempre me joden cuando vengo a farmar zona roja. A ver. Vamos a traer a estas. 30 de crítico. Interesante. Por eso les dejo como una segunda opción. El silenciador. Con el mango parece estar útil. Pero. A ver. Depende de dónde la usen. Porque si van a usarla en el bunker alfa. O en el bunker bravo. Es diferente. En el bunker bravo. Si fallas tiros. Te hacen la B. En el bunker alfa puede fallar tiros. Porque no pasa nada. Así que vayan discutiendo ustedes. En los comentarios. No. Yo uso el silenciador. Porque. Me gusta más. Y ya tengo todas las modificaciones moradas. Bueno. Bienvenido sea. ¿Dónde están las abominaciones? Quiero probar contra un zombie más. Claramente falla. No sé. Un 50% más. Yo diría que falle un 50% más. Así tirando un número. Porque creo que falló como 7 veces o algo así. A ver. Pero no está fallando. O sea. Maté varios lobos de una. Y no falla. Puede que sea verdad lo de mantener el disparo. Pero. Yo he testeado cosas. Y. Nada. Es difícil testear esto. Ahí está. A ver. Tres. Solo falló tres veces. Tres veces también falló. Y con el. Con esta también falló tres veces. Interesante. Tal vez esta habilidad no es tan importante. ¿Ven por qué es necesario probar las cosas? La teoría no es suficiente. Se la dejo como segunda opción. Porque es muy jodida de crear. Y no es tan buena como el freno de boca. Sí. El crítico hace 30. Es un lindo crítico de 30. ¿No? Además que 15 y 30 son números lindos. Y 14 y 24 no son tan lindos. Son como múltiplo de 5. Más atractivo a la vista. Ah. Qué inteligente. Ahora tengo que irme a otra zona. Para probar el francotirador. F. Bueno. Ya probamos el silencio. Probemos las habilidades. Ahí estamos entrando en una nueva zona. Aclaración. Se me olvidó hablar sobre la durabilidad. No es importante. Fin de cuestiones. La durabilidad no es tan importante. Porque suma muy pocos tiros. A ver. Disparo la pierna. ¿Ven lo que tarda? ¿Vieron lo que tarda en disparar? No. Dejate de joder. El grande corre más rápido que este tóxico. Disparo en la pierna. Vení. 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 No lo puedo creer. Le dura re poco encima. La habilidad parece gastar unos dos o tres tiros. Le dura tres, cuatro. Como cuatro segundos parece. A ver. Probemos el disparo del francotirador. Cincuenta y cuatro cuando está re cerquita. Manda a muertelo. Ahí está. Así no gasto arma. Y parece gastar dos tiros. Dos tiros parece gastar. ¿El francotirador me está diciendo que el disparo a la pierna gasta más? No, no puede ser. Debo estar flasheando. Ahí está. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo bajó. Tenía ochenta de vida. Y lo bajó de una al mordedor. Es ahora sí un crítico, ¿no? ¿No? Sesenta y ocho porque justo se dio vuelta. Vamos a probar agachados. ¡Qué weá! ¡Qué weá! Bueno, me gustó el francotirador. Me gustó. Máximo rango es este. Pero creo que no puede el máximo rango. No puede ser. Está a probabilidad de crítico. No puede ser. ¿Dos veces? Sesenta y ocho. Ochenta. Ochenta. A ver. Busquemos un gordito. Acá tenemos un aplastador. ¿Cuánto le va a hacer? Adivinen. ¿Setenta? ¿Sesenta y algo? ¿Cien? Sesenta y nueve. Hmm. Interesante. Entonces tuve mucha suerte con esos críticos. Para matar a los de ochenta. Vamos. Vení, 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 vení. No, la cagué. Adiós. Adiós. Sigue como golpe triple de arma de fuego esto. Pero gastando dos tiros. Yo me la voy a crear esta habilidad. ¿Yo me la voy a crear? No sé de dónde la voy a usar. Pero me encanta. Es espectacular. Cincuenta y cinco cuando está pegadito. ¿Cuánto pega entonces si estás pegado al zombie? A ver, acá tenemos otro para probar. Quiero saber cuánto hace el daño crítico. Eh, le metió... ¿Setenta y uno? ¿Setenta y uno? El máximo de daño es setenta y uno, entonces. Sesenta y tres porque venía corriendo. Esto sirve en los frenéticos. En los frenéticos del búnker alfa. Te viene re bien. Porque corren tan lento que... Esos segundos que tardan en disparar le bajan siete de daño. ¿Otra vez el coronel? Después la gente se queja que no lo encuentra. ¿Cuánto le mete? ¿Cuánto le mete? Increíble que este disparo sea más rápido que el disparo en la pierna. Me parece que lo dispara más rápido o es la misma velocidad. Bueno. Es muy detalle eso. No hace falta. Casi le meto el disparo al fao. Está ahí nueve. Al menos tengo un conejillo de indios. Si le meto diez mil tiros y no sale crítico, yo me retiro. Estaba pensando que no sirve usar el silenciador con el francotirador. Porque te baja el alcance. F para mi idea. Pero bueno. Hay otras cifras. Ya iré probando. Como los zombies del búnker alfa. Lo bajé un montón para probar. Ciento siete. Ciento siete. Al fin. Al fin. Mierda. ¿Cuántos tiros metí? Toda esa durabilidad que vende el arma. Son los tiros que tiré para ver si salía crítico o no. Me quiero morir. Ay Dios. Ciento siete. Ciento siete. El máximo daño. Pero debe hacer unos 110 o 115 con el lacer rojo. Déjenos en los comentarios. A ver. Si ustedes tienen esta modificación con el lacer rojo. A ver cuánto es el daño máximo. ¿Cuánto? Quiero saber. Hagamos una multiplicación. Tienen un multiplicador de 7,6. ¡Wow! 14 por 7,6. Es como casi 8 veces 14. Lo que mete el daño crítico del francoteador. Es una locura. Es una locura. Y el disparo normal es un por 5. El disparo normal es un por 5. 14 por 5, 70. Ahí tienen. Un por 5 es. El francoteador mete por 5. O sea que si tenemos 15 de daño. Si tenemos 15 debería meter 75. Y el crítico debería ser 114. Pero si aumentamos el daño crítico. Debería meter como más de 120. ¡Wow! Para otro video. Así que nada. Increíble. Increíble lo que es esta modificación. No le di bola antes. No le di bola. Hasta tenés que hacer el video. No le di bola. Me he perdido bastante. Aunque bueno. No la tenía. La tengo hace creo que dos semanas. Pero tenía M16 con esta modificación. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. ¡Wow! Me costó mucho más de lo que creí este video. Probar lo del daño crítico. No salían los críticos. No salían. Más de 100 eh. Pueden matar los tóxicos. De 100 de vida. Con dos disparos de M16. Si eso no es ahorrar. No sé qué es. Es increíble. Me quedé asombrado la verdad. Me asombra a mí. Que nunca me puse a evaluar la modificación esta. Solo la descartaba antes. Porque era baja el DPS. Yo solo uso para DPS en el Bunker Bravo. Solo uso M16 para el Bunker Bravo. Así que bueno. Increíble. Va a estar todo en mi Discord. Así que si quieren unirse al Discord. Van a tener todos los exces para verlos. Si les gustó el video. Suscríbanse al canal. Denle like. Y activen la campanita para más videos. Tal vez lo traiga una vez por semana esto. Ya que lo traigo hoy domingo. Seguramente sea una vez por semana. Asumo que sí. No sé si más. No sé si menos. Pero una vez por semana me parece apropiado. Lo mismo que con el reciclador. Les encantó el video del reciclador. Así que voy a tener las siguientes secciones. Iré viendo cuándo las traigo. La semana que viene seguro otra. Y la semana que viene tendríamos otra arma de fuego. Iré viendo cuáles. Hasta terminar todas las armas de fuego. Después empecemos con la de cuerpo a cuerpo. Así que bueno. Si les gustó mucho. También pueden seguirme en la plataforma morada. Todo está en la descripción. En el Instagram. En el Discord. Todo. Todo lo que quieran. Todo lo que se les cante me pueden seguir ahí. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. O donde sea que me sigan. Hasta la próxima. Adiós.